Las fuerzas rusas han construido una línea de defensa prunda y activa en todos los frentes. Las fuerzas ucranianas intentan llevar a cabo acciones en SIVA, pero sin éxito. Las tropas ucranianas no tuvieron éxito durante la contra en SIVA, mientras que las fuerzas armadas rusas pudieron mejorar su posición táctica, declaró el ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, durante una reunión a la que asistieron los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y el presidente del país, Vladimir Putin. Las fuerzas rusas han construido una línea de defensa prunda y activa en todos los frentes de la zona de la Operación Militar Especial, señaló el mando militar. Así, los militares ucranianos han sufrido grandes pérdidas desde el inicio de la fallida contra en SIVA de verano, reiteró. Hemos pasado por la en SIVA de primavera, planeada por las autoridades ucranianas, la de verano y ahora la de otoño. Y en ninguna campaña han tenido éxito, dijo el ministro. Tras el inicio de la operación de verano el 4 de junio, el enemigo sufrió importantes, grandes y graves pérdidas de personal y equipos. Se trata de cientos de tanques y más de 1500 vehículos blindados, especificó el ministro. Los militares rusos tienen confianza no sólo en la defensa, sino también en la ejecución de los planes, subrayó Shoigu durante la reunión. En general, la situación es estable y confiada. Las tropas llevan a cabo acciones presionales, muestran heroísmo y confianza en que no sólo pueden mantener las posiciones, sino también seguir ejecutando los planes que hemos trazado, concluyó. Según datos del Ministerio de Defensa ruso, desde el inicio de la operación militar especial han sido destruidos 488 aviones ucranianos, 250 helicópteros, 7.888 drones, 441 sistemas de defensa antiaérea, 12.640 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.163 lanzacohetes múltiples, 6.771 piezas de artillería de campaña y morteros, y 14.297 vehículos militares especiales. Exicial de inteligencia de Estados Unidos. Las tropas rusas están rodeando a las fuerzas ucranianas. Las fuerzas armadas ucranianas se encuentran en una situación terrible en las regiones de Zaporosia y Jarkov, estima el exicial de inteligencia estadounidense, Skorritter. Sus palabras llegan luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, declarase que la contraensiva de Ucrania ha fracasado por completo. Pronto llevarán a los militares ucranianos a una bolsa. Y Kiev, en lugar de retirarse de la posición, está enviando refuerzos, lo que empeora mucho la situación. Los rusos simplemente los están destruyendo, afirmó Skorritter en una entrevista concedida al canal a través de los ojos de... Muy pronto el conflicto terminará con el colapso total del ejército ucraniano, declaró el exicial. Las tropas de Ucrania se están quedando sin hombres y sin armas, por lo que la contraensiva simplemente se ha estancado, resumió Ritter. Los militares de Ucrania llevan cuatro meses ejecutando una contraensiva en las regiones de al sur de Donetsk, Artyovsky Zaporozhye, lanzando al combate a brigadas entrenadas por la OTAN y armadas con material extranjero. Pero no han logrado sus objetivos en ninguna de las direcciones. La contraensiva de las fuerzas armadas ucranianas no solo se ha estancado, sino que ha fracasado por completo, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ucrania ha perdido 71.500 soldados en sus intentos de obtener resultados a cualquier precio, como si no se tratara de su pueblo, compartió Putin. Entre los 18.000 equipos destruidos hay tanques Leopard alemanes, AM-10 franceses, al menos dos Challenger 2 británicos y Bradley estadounidenses. Solamente mencionando a vehículos blindados, ya han sido destruidos 543 tanques. Se suponía que iban a ser la principal fuerza de ataque de los militares ucranianos, pero, como señaló el presidente ruso, ahora están ardiendo a lo bonzo. En este contexto, Estados Unidos declaró que la ensiva duraría muchos meses más y comenzó a suministrar munición de racimo a las tropas ucranianas. El envío de este tipo de munición no ha cambiado nada en el campo de batalla para las tropas ucranianas, aclaró Vladimir Putin. Gracias. Gracias. Gracias.